Hola, soy Jaume Triu, campeón de España de Enduro, subcampeón del mundo de Enduro 3 y mejor rookie en el Dakar 2020. Vamos a subir un poco el listón de nuestros trucos, así que nos vamos a aprender a pasar o a saltar un tronco. Vamos allá. Cuando nos encontramos un tronco, hay varias maneras de pasarlo. Vamos a empezar por la primera, la más básica. La primera sería, cuando llegamos en el tronco, intentar levantar un poquito el tren delantero. No mucho, porque si no nos colará el tronco debajo del cárter y nos quedaremos enganchados. Así que intentaremos buscar esta mitad del tronco, darle un golpecito, también ayudándonos siempre los pies bien puestos para darle tracción a la moto. Darle un poquito el golpe con la rueda delantera y enseguida poder pasar la trasera. Ahora, intentar siempre, cuando volvamos a abrir el gas, que ya llevemos un poco de inercia, porque si damos el gas cuando la rueda trasera está encima del tronco, nos va a resbalar muchísimo. Por eso, nosotros también haremos el gesto de las suspensiones. Nuestro cuerpo trabajará como si fuera una suspensión. Otra manera para poder pasar los troncos. Al llegar al tronco, nosotros queremos saltarlo. Además de darle el golpe y dibujar, intentaremos darle un golpe en el tronco, pero ayudándonos como si fuera una rampa. Y así saldremos saltando el tronco. Por ejemplo, si hay un doble de troncos, pues ese primero lo utilizaremos como una rampa. Pero tiene que ser una acción fuerte para poder nosotros despegar de un tronco al otro. La tercera manera de pasar los troncos de una manera rápida, sí que es una manera ya muy avanzada, un nivel avanzado. La tercera manera sería, cuando nos encontramos el tronco, llegar unos metros antes, intentar hacer un caballito. Pero tiene que ser un caballito muy pronunciado, porque si le damos al tronco con la rueda trasera sin que el caballito esté muy pronunciado, nos vamos a volcar para adelante. Así que tenemos que darle fuerte con la rueda trasera, levantado, y que el cuerpo trabaje con una suspensión. Y salir automáticamente con mucha velocidad. La cuarta manera sería, cuando nos encontramos un tronco en mitad de una curva. Nosotros llegamos por este lado, intentamos apoyar el pie en el tronco y con un golpe de embrague y gas, trabajando también con el cuerpo, pasar por encima del tronco, hacer un giro de 180 grados encima del tronco y salir por el otro lado. Bueno, como veis, pasar un tronco sí que no es nada fácil, pero es un truco básico para un endurero. Así que espero haber podido ayudar y si queréis saber más sobre nuestros trucos, suscribiros al canal de Motocar y nos vemos a la próxima.